La aventuría de Manuel Molina Mira, si soy tianero Que estando en la calle siempre Que estando en la calle siempre Me considero extranjero Me gustaría besarte Me gustaría besarte Como veo que tú no quieres Me conformo con mirarte Me conformo con mirarte Me conformo con mirarte Me conformo con mirarte Música Música